Muchas veces me habéis preguntado qué productos utilizo yo para endurecer las telas, para vestir mis imágenes y hacer mis manualidades. Pues ahora mismo os lo voy a contar. Soy Lola Temprado, bienvenidos a las cosas de la Lola. Un endurecedor casero, súper económico, muy eficaz, de una dureza increíble y facilísimo de hacer. Ese es el vídeo de hoy. ¡Empezamos! Os voy a enseñar dos modalidades. El primero con cola blanca, cola de carpintero, pegamento escolar, como vosotros queráis llamarlo. Y voy a poner aproximadamente mitad de esta cola y mitad de agua. Si la cola es demasiado espesa, se le añade un poquito más del doble que de cola. Si es fluida, le añadimos la mitad de agua o un poquitín menos. Le pongo también un chorrito de alcohol. Siempre le he puesto formol, pero últimamente tengo dificultad de encontrarlo en la farmacia, así que le pongo un chorrito de alcohol. El fundamento de ponerle esto es para que se conserve mejor una vez que se endurece y seca. Aparte de que la dureza es mayor si se le pone tanto el formol como el alcohol. El mismo resultado que con la cola esta vamos a obtener con los dos tipos de pegamento casero que os enseñé a hacer en vídeos anteriores. Tanto la cola casera, que os dejaré el enlace aquí en la caja de información para que sepáis y recordéis cómo se hace, como el pegamento casero que os hice también con la clara del huevo. Tanto uno como otro, como este que os estoy mostrando, dan el mismo resultado. Ya lo tenéis listo para meter la tela y colocarla sobre la figura y endurecer. Pero como es difícil de pintar metiéndole luego el pincel por los recovecos, os voy a dar un truquillo. Una vez que está este preparado ya, añadirle pintura acrílica o tinte o cualquier tipo de colorante que tengáis a mano y tintar ya el líquido endurecedor. De esa manera, cuando introduzcáis la tela y la coloquéis sobre la figura, sobre el jarrón o sobre cualquier superficie que vayáis a decorar, ya os queda con el color definitivo que queráis que tenga. Yo lo suelo hacer en toda la gama de colores, pero básicamente me gusta hacerlo en negro o en marrón porque al luego darle el pincel seco encima, este color negro o marrón lo dejamos como base, como fondo y simplemente con un pincel seco vamos dando todos los colores que queremos. Le he dado, como estáis viendo, un poquito de negro y ahora le voy a añadir un poco de color óxido amarillo u ocre para hacerlo un poquito más amarronado. Simplemente mezclo muy 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 bien y ya lo tengo listo para guardar. Os recomiendo que lo guardéis en un frasco de cristal que tenga una tapa que cierre bien y os puede durar muchísimo muchísimo tiempo. El trapo que utilicéis para endurecer os recomiendo que sea de algodón porque es muchísimo más absorbente y la durabilidad y la dureza serán bastante más grandes. Bueno ahora ya os voy a dejar una muestra de el resultado de usar este tipo de endurecedor que os va a ahorrar muchísimo dinero. Este está ya seco y fijaros lo duro que está hecho con la cola totalmente casera con productos de la cocina y queda con un resultado estupendo. Y sea de esta cola o de la blanca de pegamento o de la de clara de huevo, el resultado es el mismo, idéntico. Antes de terminar te recomiendo que te pases por cosas de Diego y su mamá entre Belén, más que fácil y naturalmente Lola. Te pido que te suscribas y que me dejes un comentario si el vídeo de hoy te ha gustado. Gracias por sentarte conmigo a mi vera, te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.